En los años 70's, antes de que existiera John Wick o John Rambo o John Matrix, teníamos otros héroes de acción. Y entre todos ellos destaca Harry Callaghan, un experimentado detective de la ciudad de San Francisco, un oficial frío al cual le asignan los peores casos posibles. Es alguien eficaz, letal y sobre todo, muy poco ortodoxo. Y como si todo esto no fuera suficiente, tenemos a Clint Eastwood dándole vida a este personaje. Y hoy vamos a hablar de Harry el Sucio de 1971, la primera entrega de toda esta saga. Empezamos con una chica que está nadando en una piscina, mientras que un asesino la observa con un rifle de francotirador. Él la asesina, luego viene la policía y entre ellos tenemos a Harry. Investigan la zona y encuentran un casquillo junto con una nota. Resulta que este asesino se hace llamar Scorpio. Le exige a la ciudad y a la policía que le paguen 100 mil dólares o va a matar a una persona diariamente. Por lo que Harry se pone manos a la obra y empieza a investigar y a darle caza a este asesino. Y tengo que mencionar que uno de los grandes atractivos de este personaje es su actitud. Es alguien a quien solamente le interesa la justicia y que las cosas se hagan bien. Todo lo demás le chupa un huevo. Hombre, desde hace 45 minutos he estado sentado en la antesala como un imbécil esperándolo. Y aparte de darle caza a Scorpio también veremos cómo se encarga de otros inconvenientes como de unos asaltantes de banco que es una de las mejores escenas de la película Sé lo que estás pensando. O cómo debe intentar disuadir a un civil que trata de suicidarse. Y mientras sucede todo esto Scorpio sigue asesinando a civiles inocentes. Y todo esto escala a tal punto que el alcalde se ve obligado a pagar ese dinero para que no mate a más personas. Y a Harry Callaghan le toca llevarle el dinero en persona a este asesino. Aunque antes de esto Scorpio aprovecha y lo putea un poco. Lo obliga a correr y a desplazarse por toda la ciudad o de lo contrario va a matar a una chica. Y luego de toda esta escena que se presta un poco para el humor y otro poco para la acción finalmente se encuentran cara a cara Harry y Scorpio. Scorpio se aprovecha de que tiene la ventaja lo desarma, lo golpea y está a punto de asesinarlo. Y es ahí cuando el compañero de Harry interviene y le salva la vida. Y aquí tengo que decir lo peor que te puede pasar como policía es ser compañero de Harry Callaghan. Por lo que luego de esto ya se vuelve extremadamente personal para Harry. Empieza a cazar a este criminal y logra capturarlo. Y aquí vemos como la película se molesta en hablar de varias cosas. Como un criminal puede aprovecharse de ciertas situaciones para inculpar a un oficial y salir impune. Tienes suerte de que no lo encierre por agresiones e intentos de homicidio. Un criminal que ha asesinado personas que ha extorsionado a toda la ciudad y aún así es capaz de salir sin muchos problemas. Y luego Harry se ve obligado a estar al margen de la ley para atrapar y eliminar a este criminal. Y este es un mensaje bastante delicado no solamente en los años 70 sino en la actualidad. Cómo ante ciertas situaciones la justicia puede verse interrumpida. Tengo que decir que me encanta el personaje de Harry Callaghan. Es alguien rebelde y conflictivo pero que sin embargo intenta hacerlo correcto. Vela por la justicia por el bien de las personas y porque las cosas se hagan bien. Puede ser algo radical en algunas cosas puede ser algo extremo en otras y de hecho las cosas no siempre le salen bien. En la película podemos ver cómo le dan palizas. Sin mencionar que puede poner en riesgo a las personas que le rodean. Pero me gusta cómo este personaje lo arriesga todo por la justicia. Por el hecho de que se haga lo correcto. Y tengo que decir que el personaje está muy bien construido. No solamente en su forma de ser sino como luce. Su aspecto es rebelde. El arma que lleva va en contra de lo que utiliza un policía normal. Es un Smith & Wesson modelo 29 o un Magnum 44. Un arma grande, pesada y la utiliza justamente para asegurarse de eliminar a lo que le esté apuntando. Pero si de algo podemos estar seguros es que él hace lo que es correcto. Y aparte de todo esto de lo que ya hablamos tengo que mencionar los otros elementos de esta película. Empecemos con su fotografía. Algo muy especial de las películas de los años 70 es que buscaban ser atractivas o buscaban innovar con lo que se veía en pantalla. Ya sea con colores, con luces, con reflejos. Cualquier elemento que hiciera que todo esto fuera o más atractivo o más interesante. Y en esta película podemos ver bastante de eso. Tenemos secuencias muy oscuras pero que saben usar la luz y el color. Tenemos subjetivas o tenemos algunos planos que describen perfectamente tanto al personaje como la situación. Luego tenemos la música. Puede que peque un poco de que sea muy cliché de los 70's pero en ocasiones sabe crear una atmósfera o sabe tener ciertas melodías que te quedas con ellas. Realmente saben darle una personalidad a esta película. Y por último tenemos el manejo de la acción y la violencia. Si bien tengo que reconocer que el color de la sangre no convence a un carajo sí que tengo que decir que la película sabe cómo crear una secuencia de acción. El montaje es muy dinámico muy limpio y los momentos de violencia realmente son crudos. Es una película en donde cualquiera puede morir y en donde todas las muertes son frías y son sucias. Así que realmente es una película que recomiendo mucho. Es una de mis favoritas puede que no mi favorita de esta saga ya después hablaremos de eso pero sí que es una película muy especial es un referente de su momento y es una película que francamente considero que todos deberían ver por lo menos una vez. Así que sin más que mencionar nos vemos en la próxima y cuídense.